Hola muy buenos días, estoy acá en el canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador Vamos a recibir acá más bolsas de cemento para la construcción de cerco de Don Raúl Marcilla Ahí tengo las otras Gracias por ver el video 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 Bueno aquí le estamos recogiendo el cemento a Don Raúl Marcilla Para ayudarlo a lo del cerco de su propiedad que se le está cayendo Primero Dios poco a poco vamos a ir recogiendo en el nombre de nuestro Padre, nuestro Señor Ya tiene 31 bolsa Bueno pues voy a dejar el video hasta aquí, estoy conectado en el canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!